¡Combia! 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 Hola, mi nombre es Sebastián Morales, tengo 17 años, estudio en la Normal Superior de San Roque y curso el grado 11. El instrumento que toco es el tenor. Mi nombre es Andrés Zuluaga, interpreto el instrumento con gas. Yo en la música aproximadamente llevo unos 4 o 3 años interpretando ese instrumento, ya que me gusta demasiado. Mi nombre es Brandon Hernández Cano, llevo 3 meses en este proyecto, dedicado a la música, hoy para 6 años, tengo 16 años también. Mi nombre es Samuel Macías Agudelo y tengo 14 años. Llevo en el proceso de la banda, ya voy a completar 3 años. El instrumento que yo interpreto es el redoblante. Mi inicio en la banda fue en el año 2013, con una convocatoria que se realizó en la institución. Y eso fue un viernes, un viernes de la mañana, donde el director nos presentó y nos dijo que empezamos a escoger el instrumento que nosotros queríamos. Ese fue mi inicio y ya de ahí proseguí con el proceso. Lo que más me ha gustado es poder interpretar ese instrumento y poder compartir con demás personas. Mientras que entre todos hacemos una gran obra que se puede hacer con cada instrumento. Yo la verdad tenía 11 años más o menos. En el colegio en el colegio en el colegio en el colegio en el que yo estudiaba hicieron convocatoria a abrir una banda musicomarcial y me interesó el tema. Ingresé principalmente en clarinete y me apasioné por la música. Es un dilema, digamos lo que hermoso. Ahí podrás encontrar satisfacción por ti mismo. El ver que estás haciendo algo bueno y ejemplo no en las calles, metido en las drogas o en el alcohol. Mis inicios en la música fueron desde el año 2011 más o menos que empecé en una chirimía. De ahí empecé como un timbal. Y no recuerdo muy bien por qué terminé el proceso. Me di cuenta que la banda había comenzado y me animé a incorporarme en ella. Al principio fue bastante duro porque siempre he estado en el redoblante y es un instrumento no muy fácil. La música de mi tierra El inicio fue un poco complicado ya que no pude obtener el instrumento que yo quería interpretar sino que me tocó el instrumento menos deseado. Y ya después me tocó adaptarme y con el tiempo empecé a mejorar, a practicar. Cogía los mazos y empezaba a practicar en la casa. Y fue un proceso... Al inicio fue difícil, pero poco a poco con dedicación mejoró un poco. Me quise encaminar por la música, por lo que... Desde que empecé a ver esa banda acá en el municipio me llamó la atención y pues veía como... no veía como nada hacer en mi casa entonces quise meterme en algo que en verdad valiera la pena. La verdad muchas veces he tenido ganas de tirar la toalla, digamoslo que por la aceptación no necesariamente de mi familia, sino que de mis amigos, ya que ellos piensan que esto es estúpido, que esto es una perdera de tiempo y que digamoslo que no puedo encontrar futuro en la música. La música me ha servido mucho para incorporarme en la sociedad como para distraerme del mundo exterior porque en estos momentos la sociedad está yendo muy abajo y este proyecto nos ayuda a distraernos de todos esos malos hábitos que tiene la sociedad. El amor por la música nace dentro de mí desde pequeño con mi mamá que veía esas bandas por la calle y yo decía que bacano y siempre me gustó hacer ritmo, mover a la gente, que bailen, que rían, que compartan juntos y desde ahí empieza ese amor por la banda. Pues experiencias que me han dejado la música son muy buenas y muy bonitas porque he compartido con otras bandas y me han dejado enseñanzas muy hermosas que la música con usted puede expresar su estado, su felicidad, su tristeza. Entonces, por eso. Mi satisfacción al interpretar este instrumento es grandísima ya que digamos lo que puedo ver que aporto una pequeña parte a la comunidad es el verlos felices, el verlos bailar, cantar con las canciones que hacemos. Lo que más me gusta de la música es el poder escucharla saber que por ella se hacen cortes de silencio y es muy hermoso porque eso a uno lo siente bien, le sube el ánimo y es algo único. La aceptación de mi familia ha sido algo buena por lo que más que todo mi mamá me dice que es bueno que esté en la música mientras que estoy haciendo algo malo y después la música es encaminarme bien y por buen camino. La música puede aportar demasiado a la sociedad ya que por ejemplo tú estás triste en tu casa, vale, y puedes coger un tamborcito pequeñito de niños puedes gozar, puedes pasar tiempo amable, le puedes enseñar a compañeros, te puedes distraer y es hermoso. Pues la música me ha dejado unas experiencias bonitas ya que mediante ella he podido conocer varios lugares, varias personas, personas las que se han convertido en amigos. Entonces, gracias a la música he conocido demasiadas cosas. Yo siento que cuando salgo a interpretar ese instrumento y mis demás compañeros me ven pues se siente algo hermoso porque ellos ven que tú haces parte de lo que están interpretando entre todos como un gran grupo y pues es algo gratante. Lo que más me gusta desde que estudio la música, digamos que la unión, en lo que uno puede encontrar amigos, una amistad muy bella, digámoslo así, se unen de una manera súper hermosa y más que amigos se crea una familia. La música me ha dejado muy bonitas experiencias y me ha dado muchísimas enseñanzas sobre lo que tiene todo lo que viene siendo la música. La invitación para los jóvenes sería enfocarse más en esto, buscar lugares para aprender porque es muy bonito aprender a tocar un instrumento. Sea el que sea, el instrumento que sea, es muy bonito porque estás aprendiendo algo nuevo para tu vida y para demostrar a la gente. Pues la invitación que le hago a los jóvenes es que se me integren en esto, le cojan amor a esto, que esto es algo muy bueno uno poder usted mismo decir que hizo una canción usted mismo y pues es algo muy bonito. La invitación es para que se animen ustedes chicos, eso es un proceso súper hermoso, aquí digamos lo que nos van a arrepentir, entran y se acariñan, se enamoran y en serio que es una experiencia hermosa, bechísima. Maestro Carlos Piña Rosa Salmanguero Mi invitación a todos los jóvenes es que deberían de incorporarse a este proyecto ya que es un proceso muy lindo que nos distrae de los malos vicios que podríamos acoger. La invitación a todos los jóvenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!